Y ahora vamos con la parte número 4 A darle mucho like y a comentar Porque se vienen más preguntas Así que arrancamos en 3, 2, 1 Dicen que las que llevan estos cartones son las más inteligentes, ¿es cierto? Sí Eso, ¿es cierto? Sí No veo confianza en tu sí Bueno, lo intentamos Pregunta, dame el nombre de tres canciones de Bad Bunny Titi me preguntó Yo no escucho mucho Bad Bunny Uy, sí, ya está muy creíble Tres canciones de Bad Bunny Titi me preguntó De efecto El gatito Tú no me defendió Por evidencia Yo que lo creyó De latinencia Chávenle a la cama A ver, turbulencia Eso, vamos, hijo, vamos, hijo Va, pues ¿Quién sale en el billete a 50? ¿Ah? ¿Quién sale en el billete a 50? Está difícil Está difícil Está difícil Está difícil ¿Quién sale en el billete a 10 lempiras? Es José Trinidad Ok, el de 100 lempiras Ay No sé Amiga, ese cuenta A la 50 vaya Sí tiene a Reyes ¿Cómo es posible que me sabe más de reggaetón Que a quien sabe las monedas? No sé No sé Loco, me llega tu flow, loco ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es Flores? Contame, ¿por qué están Malo Michael Jackson hoy? Ah, porque tenemos que andar guapos Por guapo y elegante Ah, güey, tienes que andar sabroso, ¿ah? Sí Suculento, ¿ah? Sí Sí, Simón, me llega, me llega Loco, pregunta ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase favorita Matemáticas Dijo de la madre Que siempre me agarran con matemáticas Hablando de matemáticas, pues ¿Cuántos kilómetros cuadrados en Honduras? Ah, la madre No me acuerdo No te acordás Vaya, pues otra pregunta simple, pues ¿Cuántos municipios en Honduras? Municipios Simón Negativo Negativo ¿Cuántos departamentos, pues? Dieciocho departamentos ¿Y por qué lo dudas, loco? Bueno, pues ¿Quién escribió el himno nacional? Y dale con eso ¿Quién lo compuso? No me acuerdo Verdadero nombre de Bad Bunny, pues vaya No me acuerdo ¿Dari Anki? ¿Cómo se llama Daria Anki? No me acuerdo ¿Dari Anki le dicen? Dame el nombre de tres canciones de Daria Anki Gasolina Yo te extrañaré Yo te extrañaré Y... No sé Vale, pues soname la cámara ahí, loco Pero ya para finalizar Andas aquí porque te gusta O por puntos Porque me gusta Las cosas como son ¿Sabes qué? Nadie te cree, loco Me acabo de desayunar De que cada colegio representa una estrofa Usted tiene cara de que no se sabe la estrofa Pero dígame lo contrario ¿Cuál hace una estrofa? No, no me la sé No me la sé, puede ser posible No me la sé, va No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte ¿Cuál es su cantante favorito? Kanka ¿Quién? Kanka ¿Kanka? ¿Qué es Kanka? ¿Es música de otakus? No Ok, qué raro, ¿qué es Kanka? Alguien que me ponga algún video de Kanka en este video Aunque soy alérgico a la franela Me quedé en tu cama Bueno, señores Aquí tenemos como el pabellón de los Bizarrap Son como cuatro Bizarrap que tenemos acá Bizarrap, ¿cuál es el qué pedo? ¿Cómo estás en ti, loco? Bien Bien Bizarrap, mirame, pregunta seria ¿Por qué andas vestido así hoy? Porque es el traje Pues sí, wey, no mames Es el traje, yo digo, anda con mucha gala hoy, va ¿Qué es lo que más te gusta de Honduras? Las tierras Las tierras, hablando de tierras ¿Cuántos mil de Honduras es su excesión territorial? No sé Que gordos me caes, hijo de tu putisísima madre Dame tres canciones de Bizarrap, pues La excesión con Quevedo Con Casuna, Peluso, Trueno Me llega, sí sabes con cuántos hizo ¿Quién escribió el himno nacional de Honduras? No sé ¿Quién compuso el himno? Tampoco Me avergüenzas, Vince Este vato sabe más de Bizarrap Que es nuestro himno No le voy a ver, no Espérate Lo que me llega es esto, wey Excelencia Académica Ya tú sabes la que hay ¿Me entiendes? Hello, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Yo no, yo no Dios mío, señor Con una preguntita a usted ¿Cuál es su nombre? Karol Karol Pregunta seria Dame tres canciones de Bad Bunny Bueno, dame una canción de Bad Bunny, pues Te boté Te boté, ok ¿Quién escribió el himno nacional de Honduras? Aplazada estoy Calma, calma ¿Cómo se llama el que lo compuso? No sé ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cuántos años celebramos hoy? Eh, ¿usted es la mamá? Sí Póngale a estudiar ¿Verdad? Andamos con flow, no andamos con flow Venga, 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 venga Una preguntita Corre perra, corre ¿Cuál es su nombre? Genesis Pregunta rápida Dame tres canciones de Bad Bunny Que yo las canté No, no, no Solo el nombre Efecto Después de la playa Un verano sin ti Eso Ahora dígame así rapidito ¿Cuántos años cumplimos hoy de independencia? ¿Cómo? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Para qué o qué? Ope, ¿quién escribió el himno nacional de Honduras? Ni idea ¿Quién lo compuso, vaya? Nada Quedada, aplazada No me parece que este chico sea muy listo Bueno, así es esto, señores Saben más de Bad Bunny que de Honduras Pero Está bien, está bien Hola, hola ¿Cuál es su nombre? Ay, Jani ¿Pero por qué tan elegante hoy, Jani? Qué elegancia la de Francia Porque hoy celebramos siendo un aniversario ¿Andas con algún colegio? Sí, el iguera Bien, pero mira Miren el flow Miren el flow Miren el flow Oye, ¿te gusta la moda? Sí ¿Qué modista te gusta? Dame el nombre de unas tres modistas famosas No ¿Por quién te gusta la moda? No, realmente me gusta Tener identidad propia Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Oye, amiga Tener muy bonito flow Pero vamos a ver si así como tienes bonito flow Me sabes de historias, hipota Dame el nombre de tres grupos de K-pop Obviamente mi BTS ¿Soharmi? Sí Ay, de las que chinga en Twitter Ajá No No Twice Y los DxT Bueno, ya ella sabe de música de otakus Ahora, hablemos de quién redactó el himno nacional El himno nacional ¿Quién lo redactó? Ay Ay, me ponen en duda Ay, no ¿Quién escribió la letra? Sí, o sea, ¿quién escribió la letra del libro nacional? Augusto Secoello ¿Quién compuso el libro nacional? Carlos Hadley Saona 5, 2, 3 Eso Kojichiwa Eso es japonés Tranquilo Tu secreto está salvo conmigo Adiós Bueno, ¿y cuál es el idioma de los otakus? Yo soy K-popper, no otakus Ah, K-popper Ok O sea, ¿usted sí se baña? Me baño Ah O sea, confirmado Los K-poppers se bañan Los otakus no se bañan Muy bien Gracias por sacar Este es increíble bache La ignorancia, querida amiga La ignorancia, querida amiga